Les saludo con mucho gusto, mi nombre es Ezequiel Castillo y bueno pues seguimos aquí desde lo que es este cruce fronterizo, desde aquí desde Matamoros a Tamaulipas y bueno pues estamos llevándole esta cobertura, continúa lo que es un cruce masivo de personas, de inmigrantes, ahorita pues ahí estamos viendo lo que se está llevando a cabo y bueno pues prácticamente ahí vemos a una familia que llevan un menor, como usted lo alcanza a percibir ahí en las imágenes y bueno pues estos están buscando llegar prácticamente a lo que es el territorio estadounidense, ahorita se acercaron de forma masiva ahí estamos viendo, se acercaron de forma masiva y bueno las autoridades del Instituto Nacional de Migración poco pudieron hacer estamos escuchando también donde dicen las autoridades estadounidenses quédense en México en repetidas ocasiones prácticamente esta grabación que ellos pues están utilizando para ahuyentar a los migrantes y bueno pues acá de este lado lo que podemos observar, una disculpa ahí con las imágenes que pues las traemos un poco movidas pero bueno estamos viendo donde se están acercando por acá los del Instituto Nacional de Migración hay más gente por acá de este otro lado y bueno pues aquí están manteniendo a raya de cierta manera a los migrantes hay quienes se estarían brincando, pues la autoridad del Instituto Nacional de Migración se está viendo rebasado como lo hemos estado comentando en reiteradas ocasiones aquí estamos viendo donde pues ahorita llegaron así como los está observando en grupo y sin más ni más se decidieron y cruzaron el río aquí los estamos observando donde bueno pues unos están comprando bolsas plásticas para poder guardar sus pertenencias otros más están por aquí realizando alguna vendimia ¿no? el almuerzo para algunos y bueno mire como le estamos diciendo sigue, sigue de forma masiva lo que es este cruce fronterizo este cruce ilegal también por así decirlo, ahí estamos viendo donde traen pues sus bolsas plásticas donde traen las pertenencias ya más al fondo pues estamos viendo algunas personas que alcanzaron a cruzar sin embargo bueno las autoridades estadounidenses lo que es la Border lo que viene siendo también la Guardia Nacional de los Estados Unidos pues tienen muy controlada la situación en los Estados Unidos sin embargo bueno pues han logrado romper en algunos sectores lo que es esta tela ciclónica o esta valla de púas porque ellos pues prácticamente ya hicieron su perímetro donde tienen esta tela de púas que alcanzamos a observar ahí y al fondo tienen otro corral más por así decirlo donde pues prácticamente impide ya lo que es el cruce no obstante como quiera algunos pues si están cruzando la valla y bueno vemos que van con niños en brazos como le alcanza a percibir ahorita observamos lo que es este cruce hay a gente que le están diciendo que no hay que cruzar el río porque pues es mucho riesgo aún así a la gente, a los estadounidenses les vale y bueno recordarles que hoy concluye lo que es el título 42 y en este sentido en este sentido lo que está sucediendo prácticamente es que pues la gente está desesperada hasta cierto punto ahí estamos viendo al personal del Instituto Nacional de Migración quienes pues están tratando de ahuyentar al personal por aquí de los migrantes les están diciendo que se retiren ahí los estamos viendo acá estamos alcanzando a observar donde bueno pues están preparando están guardando por ahí sus ropas, sus pertenencias en estas bolsas plásticas y bueno pues estamos viendo que hay presencia de las autoridades del Instituto Nacional de Migración estamos viendo también que hay autoridades de la Cruz Roja delegación Matamoros para también tratar de atender vemos por allá que hay algunos que se están despidiendo otros más están empezando a agarrar valor y bueno mientras tanto lo que son estas autoridades pues se ven rebasadas se ven rebasadas allá los estamos alcanzando a percibir al fondo y bueno pues así la situación así la situación de lo que se alcanza a observar aquí en esta zona del país estamos prácticamente en la zona norte de Tamaulipas y bueno pues esta es la cobertura que le estamos llevando a usted amigo o amiga que nos ve de diferentes puntos del país allá al fondo alcanzamos a observar donde están llegando más autoridades y bueno hemos visto desde un helicóptero hemos visto drones hemos visto alarmas donde pues indican en reiteradas ocasiones no cruzar el río Bravo entonces pues así la situación esto es lo que se está observando desde este punto de la ciudad se comenta que pues en unos momentos más estarían por aquí algunas autoridades locales bueno lo que sí es verdad y lo que sí es cierto porque ya no hay nada confirmado es que este cruce que se está llevando es un cruce que están las autoridades mexicanas rebasadas y bueno pues aquí estamos viendo que están llegando más personas ahí vemos donde algunos están empezando como les decíamos a guardar sus pertenencias y bueno obviamente hay medios de todo el mundo estamos observando a medios locales medios nacionales medios internacionales que pues están también transmitiendo a pues ahora sí que diferentes puntos de el mundo lo que está sucediendo aquí en Matamoros el título 42 vence este día estarían iniciando con el título 8 el cual pues bueno prácticamente según lo que nos han dicho es que este pues estaría deportando ya directamente a las a los países de origen aquí estamos viendo los más pequeños ahí estamos viendo donde están ofreciendo bolsas para guardar sus pertenencias y obviamente hay quienes ya no traen la playera porque están listos para brincar el río bravo de aquel lado bueno vemos como están los elementos de la cruz roja delegación Matamoros y bueno pues en unos momentos más veremos a ver que que sucede por lo pronto algunos ya llevaron a cabo lo que es este cruce vamos a ver si las autoridades estadounidenses les van a dar oportunidad de cruzar lo que sucedió hace unos instantes es que si cruzaron si les dieron oportunidad no obstante también lo que nos han reportado es que hace unos instantes llevaron a cabo lo que fueron deportaciones masivas en lo que fue el puente internacional Puerta México y bueno pues así la situación más adelante obviamente vamos a estarles compartiendo lo que se está viviendo aquí en este sector pues bien amigos de aquel lado está bomberos también ahorita estamos viendo una unidad de bomberos y de este lado pues las autoridades del Instituto Nacional de Migración ahí vemos un elemento acá estamos observando otro elemento más tres cuatro elementos hasta ahorita aquí desde este punto del Instituto Nacional de Migración unos cuatro o cinco elementos de la Cruz Roja y de aquel lado pues ahora sí que todo todo un gran número de elementos que están resguardando aquel sector y bueno pues ahorita vamos a observar por ahí están los migrantes en aquel en aquel punto y bueno pues ahorita vamos a ver si se alcanza a percibir algo si van a tener la oportunidad de cruzar por ahí los migrantes ahí vemos un hueco ahí estamos observando un hueco un hueco título 42 terminó porque las mismas autoridades pues son las que han estado dando a conocer la situación de cómo se está avanzando ahí vemos cómo están llegando hacia donde están las autoridades parece ser que por ahí va a haber una un área de acceso y bueno vamos a a ver si se logra esta hazaña por parte de las personas que alcanzaron a cruzar pues bien amigos por mi parte ha sido todo de ser posible regresaremos nuevamente desde esta zona para estarle compartiendo la información de lo que se está observando en esta franja fronteriza desde Matamoros Tamaulipas mi nombre es Ezequiel Castillo que tenga usted una excelente tarde que tenga